Oe, 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 mi Dios, mi Dios Somos los hinchas, más anarquistas Los más borrachos, los más antiprovincia A millonarios por el que vivimos Por sentimiento nadie es más capitalino Dale millón, dale millón Soy bogotano, embajador Somos los hinchas del más veces campeón Cada barreto que nos fumamos Alucinamos siempre llevando los trapos Dale millón, dale millón Somos los hinchas más anarquistas Los más borrachos, los más antiprovincia A millonarios por el que vivimos Por sentimiento nadie es más capitalino Dale millón, dale millón Dale millón, dale, dale, dale millón Soy bogotano, embajador Somos los hinchas del más veces campeón Cada barreto que nos fumamos Alucinamos siempre llevando los trapos Dale millón, dale millón Dale millón, dale, dale, dale millón Dale millón, dale millón Dale millón, dale, dale, dale millón MIGOS 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 MIGOS